este vídeo fue propuesto por rafael muñoz y quiere que hable sobre el murciélago blanco hondureño, espero les guste, además escondido en un fotograma van a encontrar una pregunta que podrán responder en twitter con el hashtag que se te indica, sin más vamos al vídeo. los murciélagos pertenecen al orden de los quilópteros y casi una cuarta parte de los mamíferos son murciélagos y aparte de las aves son los únicos vertebrados capaces de volar de manera sostenida, esto no es volar, es planear, para considerar lo que vuela se tiene que mantener en el aire con una altura constante y normalmente batiendo sus alas, estas alas son sus brazos modificados para poder volar y sus dedos le sirven como armazón de las alas y la piel está extendida como una membrana que une los músculos y huesos de las extremidades, para que se entienda mejor sus manos están modificadas como si fuera un papalote, en donde los huesos y músculos sería la armazón de este mismo y la membrana sería la tela, pero esta adaptación no se limita solo a poder volar, sino que les permite envolver insectos, frutas y presas, la alimentación depende de cada especie y no se espanten cuando vean uno, porque la mayoría son frugívoros o insectívoros, sus brazos también le permiten caminar y escalar, como el caso del vampiro que para comer se acerca desde el suelo, teniendo un andar limitado y lento, por lo que la mayoría del tiempo al desplazarse lo realizan volando, existen 1100 especies aproximadamente y el que veremos hoy que es el vampiro blanco hondureño, que si me lo preguntan es demasiado tierno, es un murciélago del género ectofila, recibiendo dicho nombre por la nariz en forma de hoja, la cual es una membrana que cubre los ojos y la cara, protegiéndolo de los rayos ultravioleta, una forma muy natural de protección contra el sol, porque refleja los rayos, son de pequeño tamaño, llegando a medir de 3.7 a 4.7 centímetros y como su nombre lo indica son de color blanco, con un pelaje esponjoso y sus orejas, la cara, la nariz y parte de sus patas y las alas son de color naranja brillante, si en verdad podrían ser buenos peluches, digo solo miren esos ojitos, pero no son blancos y esponjosos por mera vanidad, sino por una razón que veremos más adelante, no presentan cola externa, como en el caso de otros colópteros, habitan en las tierras tropicales de las tierras bajas del oriente de honduras, nicaragua del norte, el este de costa rica y el oeste de panamá, y recibe el nombre de hondureño porque fue en el primer país donde se descubrió y se pensaba que solo era exclusivo de este, ya después se fue descubriendo que estaba en otros países, pero se le quedó el nombre por costumbre. y viven en estas regiones, porque en ellas crece una planta muy especial para ellos, las heliconias, como el ave de paraíso, que las utilizan de refugio, tienen una conducta muy singular, ellos mordisquean las hojas a lo largo de la vena, sin arrancarla por completo, lo que ocasiona que por el peso colapse en forma de una v invertida, asemejándose a una tienda de campaña, y en su interior, estos murciélagos se introducen para dormir durante el día, lo que realizan colgándose boca abajo en el centro de la hoja, tienen una forma muy singular de vivir, a diferencia de lo que se puede creer de que viven en cuevas, ellos crean sus propios campamentos, lo que les proporciona protección y ayudados por el color de su pelaje, ya que les sirve de camuflaje en el día, ya que la luz que atraviesa en la hoja se torna de color verde, y este color es proyectado por el pelaje blanco de los murciélagos, son expertos camuflajeándose dentro de su tienda, ya que permite la entrada de luz verde, pero esta es reflejada por el color blanco de una tonalidad verde, por lo que son prácticamente invisibles cuando están dentro del campamento, prácticamente diario preparan una nueva casa para ellos, esto para evitar que el olor que se impregna en la hoja y el guano los delate, no son animales solitarios, forman grupos de 6 a 7 individuos, conformados por un macho y sus hembras, que le denominaremos harem, son animales nocturnos y salen en estos momentos a buscar su alimento, que se compone en su mayoría de frutas y un poco de néctar, por lo que se les considera como frugívoros, cumpliendo una función vital para el ecosistema, ayudando a diseminar semillas en la selva, localizan su comida a partir del sentido de olfato, su vista, su sentido del tacto y la ecolocalización, este último sentido lo utilizan principalmente para orientarse, evitar chocar y les ayuda a clasificar los frutos. se desconocen los datos reproductivos de esta especie, no se sabe como el macho atrae a las hembras, a que edad entran a la pubertad, ni cuantos días abarca el periodo de gestación, pero lo que sí, es que tienen un máximo de 2 crías en cada camada, y se piensa que comienzan a reproducirse después de la temporada de lluvias de esta región, por lo que sería genial que alguien lo investigara para así saber más de este animal. y aunque sean muy buenos escondiéndose, presentan depredadores, como lo son las serpientes, como la boa, que si encuentra la carpa se comerá a uno, y por la noche las arigüeyas, para ser específico la cuica de agua, que dan caza mientras estén en la vegetación comiendo, su estado de conservación está en casi amenazado, y tiene que ver con la destrucción de su hábitat, propiamente por la muerte de la vegetación, debido a que ellos habitan en las heliconias, y son destruidas por la urbanización, pero aún no hay una disminución muy grave de su territorio, por lo que esperemos no lo empiezan a devastar más de lo que ya hicieron, es un animal muy lindo, pero no por ello se debe de manipular, porque pueden ser portadores del virus de la rabia, y si bien no lo transmiten por alimentarse, si lo pueden hacer al defenderse al ser agarrados, porque aun cuando no lo pareciera, presentan dientes y unos pequeños colmillos, por lo que si ven uno, no lo manipulen, no sean irrespetuosos con la naturaleza. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca mi trabajo, te estaré agradecido de antemano, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, si eres nuevo te invito a que te suscribas y que le eches un vistazo en mi canal citygamer, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete!